Yo me contagié por irresponsable. Yo me contagié por irresponsable. Por salir con mis amigos, contagié a mi madre de 65 años. Pasados los días sintió dolores de cabeza y no podía respirar. Compramos medicamentos y no mejoraba. Una noche, oí sus quejas porque no podía respirar. Asustados, la llevamos de inmediato al hospital. Era coronavirus. No podía creer que haya sido yo quien le abrió las puertas de mi hogar. Mi madre falleció horas después, sin poder decirme adiós. Ahora, cargaré esta culpa por el resto de mi vida. Te amo, mamá.